Un pequeño error al manipular su celular dejó al descubierto al congresista Hernando Guerra García y su particular concepto de la palabra trabajar. El parlamentario de Fuerza Popular activó por error la cámara de su teléfono móvil durante una sesión de la Comisión de Producción y se dejó ver con el torso desnudo, lentes de sol y un vistoso sombrero veraneando presuntamente en el norte del país mientras sus colegas discutían diversos temas en el Parlamento. Guerra García se encontraba tomando un descanso, como él mismo lo señaló a pesar de que las actividades legislativas continúan. Y lo que ha sucedido es que en esta semana, según los cálculos que yo había hecho y había preguntado ya no iban a haber comisiones, las comisiones deberían estar en informes porque debemos de cerrar la legislatura y ya no iba a haber pleno tampoco. Programé para estos días esto. Lamentablemente he tenido que trabajar estos días, como me ha sucedido en el semestre una vez también que programé irme afuera y tuve que estar conectado. A pesar de estar claramente en un ambiente que no es de trabajo y en una situación evidentemente de relajo y descanso el congresista fujimorista aseguró que siempre estuvo atento a todo lo que se discutió en la comisión. Yo he estado desde las 8 de la mañana en la subcomisión de acusaciones hasta las 12 y 40, 12 y 40 más o menos en que ya estaba terminando de iniciar la exposición del ministro y en ese momento yo me he puesto de pie para preguntarle a mis hijas precisamente qué cosa era lo que querían comer porque yo iba a cocinarles, pero yo he estado atento. En un intento desesperado por justificar su conducta Guerra García indicó a manera de queja que tuvo que trabajar cuando quería descansar. Yo no me he ido de vacaciones. ¿Entonces? Yo he buscado salir, pero en cuanto me ponen a mí... ¿Está con licencia? Por eso le digo, yo he buscado salir y por esa razón cuando me ponen estos temas dije entonces qué voy a hacer, tendré que pedir licencia y tendré que trabajar, que es lo que voy a hacer voy a pedir licencia y voy a trabajar. Yo los días que he ido de vacaciones me han puesto comisiones a las que he asistido, a las que seguiré asistiendo porque me han puesto trabajo en el momento en que yo quería descansar. Lo cierto es que el parlamentario de Fuerza Popular nunca tuvo licencia e indicó que recién la pediría. Su colega de bancada, Alejandro Aguinaga, evitó tomar posición sobre lo sucedido. Mira, eso lo tendría que aclarar él, posiblemente yo no estoy en condiciones de afirmar o de negar sino que corresponde a él porque está dentro del ámbito personal. En Perú Libre, el vocero Valdemar Serrón también defendió al congresista fujimorista. Para mí está cumpliendo su trabajo porque está respondiendo desde el tema virtual. Ahora, se hará una investigación, si es correcto, no es correcto, es adecuado, no es adecuado y usted se tendrá el informe pertinente de ética. Pero Hernando Guerra García ya ha causado polémica antes cuando se quejó del sueldo y los beneficios de los congresistas. Ya quisieran muchos congresistas tener el sueldo de un ministro o de un viceministro tener movilidad y no tener que transportarse por vía terrestre o en los horarios que se le ocurre a cualquier línea aérea. Meses atrás ya hubo incidentes con las cámaras de los dispositivos de los congresistas como cuando Norma Yarrow fue captada antes de ducharse durante una sesión virtual de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. De igual manera, en el Congreso Extraordinario del 2020, el parlamentario Daniel Olivares fue captado cuando estaba a punto de fumar un cigarrillo durante una sesión virtual. El congresista dice, me han puesto trabajo en el momento en el que yo quería descansar, pues, ¿no? Y no he pedido licencia, ¿no es cierto? Yo quería descansar, nomás es lo que dice el congresista fujimorista Nano Guerra García. Bien, el congresista fujimorista, ¿no es cierto?